Porque ser drogadicto es una de terror, un asesinato Y vos asustando con una bolsa en la cara El orfanato, te suena el celular Los primeros slayers debutan Te estás llamando Ghostface Y no es el de Butan Pensaste que esquivar mis barras Sería un jueguito como en el Atari Pero esta barra la conoces, es cocaína Y te arrancó la cabeza Hereditary Antes del machetazo Se escucha Es la naturaleza Que te avisa que hay peligro Como una cascabel, o sea No te acerques cuando veas que se mueve la muñeca Anabel Me dijeron Que estás on fire Y yo vine a apagar ese fuego Por eso mi flow avanza Pero Plop Twist, el mata fuego Shama lanza Las cámaras de seguridad Grabarán esta acogida Esa será tu evidencia para presentar En el tribunal Es que me lleva a juicio Porque después de esta actividad No sé Paranormal Barras Barras de Halloween ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.